Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Desde Mitú, departamento de Vaupés, el vicecontralor en funciones del Contralor General Carlos Mario Zoloaga, evidenció varias irregularidades en Colombia. Una de ellas es que el plan de Senado del Sistema de Justicia es, según la entidad, un total fracaso. Este plan ha sido un fracaso. Por otro lado, encontramos que durante los primeros años de ejecución de este plan se han invertido más de 61.8 billones de pesos. Asignados casi después de seis años estos recursos y ejecutados, no se han podido resolver los problemas estructurales de congestión y de impunidad. Por otro lado, el organismo del control hizo otra advertencia muy importante sobre la inconveniencia del decreto propuesto por el Ministerio de Minas para bajar las tarifas de energía. Para hacer un llamado, para que el Gobierno Nacional designe de manera titular nuevamente los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC. Sin más demoras, como lo dijimos al señor ministro, desde el año anterior, en mesas de trabajo celebradas por la Contraloría General, se hace necesaria la designación de la titularidad de los miembros que integran esta comisión. La Contraloría hace un llamado a que se active la institucionalidad. Se designen los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que pueda cumplir con sus funciones y competencias. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.